Bueno muchachos, se viene el matriarcado y como se viene el matriarcado, se viene al espacio de chicas, chicas. Ella es la mujer del Río de la Plata, es Tita Merelo. Tita Merelo, me hace acordar a mis viejos que eran fanáticos. Ah si, bueno. Esta que está cantando es Yolanda Rayo, para la famosa novela aquella de Betty la Fea, la buena que usó esta canción. Pero vamos a hablar hoy de Tita Merelo, ¿no? Ella se llamaba Laura Ana Merelo. Más conocida, Tita, su apodo. Nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1904 y falleció el 24 de diciembre de 2002. Hay una leyenda que dice que es uruguaya. Exactamente te iba a decir eso, cabaré. A veces me da un poco vergüenza querer sacarle todas las cosas a los argentinos. Bueno, yo había escuchado eso de que saltó un documento, no sé, como que ella había nacido en Uruguay. No sé, ¿no fue en Mercedes? Sí, sí, por ahí. Soriano, por ahí. Lo que pasa es que dicen que supuestamente en la época de Perón le limpiaron todos los documentos, le hicieron todos los documentos nuevos, entonces supuestamente ya para darle además otros... Por ejemplo, ella tenía una jubilación, una pensión, era una persona muy destacada, le habían dado una recompensa económica por su trayectoria. Entonces si decía que era uruguaya, el soporte cultural lo perdía. Pero si ustedes buscan en internet y ven la historia oficial es que nació en Argentina, nació en el barrio de San Telmo. Ella tuvo una niñez muy pobre, perdió a su padre de tuberculosis muy chiquita. Estuvo aquí en Montevideo, eso sí, eso está comprobado que sí estuvo. Estuvo de muy chica, estuvo trabajando de limpiadora, haciendo trabajos que para una niña no eran normales. A cambio de casa y comida. A cambio de casa y comida, exacto. Y bueno, ella siempre se marcó mucho en su personalidad esa vida dura que tuvo. Dice, yo nací con el sufrimiento, dijo ella, a partir de ahí que perdió el padre tan tan pequeña. Pero bueno, después empezó ella a ir a los teatros de bajo nivel en su momento, a hacer ciertas cosas más bien eróticas, que eran teatrales pero eróticas, que ella después negaba. Pero de ahí se pasó a lo que vendría a ser el estrellato y a ser una artista reconocida. Te voy a decirme, el que haya visto escenas de Tita Marelo, una mujer muy bonita para su época. O sea, no sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. A mí me parece que para la época era una mujer muy bonita. Sí, era muy bonita. Ella se creía fea. Una de las cosas que tenía de chica, de esos traumas que tenía. Sí, claro, que dice la nariz y todo eso. Sí, sí, es verdad. Ella más que todo era la personalidad. Era una época de mujeres muy bonitas esa. Era una época de mujeres muy bonitas. Inclusive vos mirás fotos, las actrices de Hollywood y todo. Y la fotografía, todo era muy especial. Yo creo que eso es como el mito de que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, mujeres. Eran más naturales. Eran más naturales ahí. Exactamente. Quizás. Más naturales. Exactamente. Bueno, la primera, digamos el debut en el cinematográfico importante fue en la película Tang, junto a Libertad Lamarck. Uf, otra. Ellos tuvieron que, sí, un ícono también, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahí tenían que tener por contrato, tenían que estar siempre por debajo de ella en el nombre, ¿viste? Que figurara el nombre primero de Libertad Lamarck y todos estaban por debajo de ella. Porque ella era la destacada en ese momento, ¿verdad? Ella fue vinculada al peronismo por mucho tiempo. Sí, sí, sí. Cosa que le trajo ventajas y desventajas. Cuando estaba Perón, le trajo ventajas. Y cuando fue derrocado, se tuvo que ir a México, como muchos artistas argentinos. Inclusive también Libertad Lamarck. Perdón, quiero hacer una puntuación ahí, que ahora que nombraste la película Tango, que fue la primera película con sonido de Argentina. Y ahí conoce a Luis Andrini, que fue su gran amor. Su gran amor, exactamente. Que duró seis años. Es verdad. Perdón, te invitaba que te deporté. Bueno, ya que hablaste del gran amor de ella, ella fue una mujer muy sufrida de niña, y después en el amor también. A pesar de que tuvo varios romances, el principal fue Luis Andrini. Sí, claro. Y Luis Andrini la marcó tremendamente, que ella le dedicó una canción, un tango, que se llamaba Llamarada de Pasión. Y ¿saben por qué se pelearon? No sé si tuviste el detalle. Algo leí, pero no, contálo vos, contálo vos. Bueno, resulta que, bueno, el apogeo de ellos, a Andrini le invitan a irse a España a filmar. Y a ella, a su vez, le dicen que tiene que filmar una película importante acá. Entonces ella tenía, porque lo acompañaba a todos lados. ¿Me voy o no? ¿Me voy o no? ¿Lo acompaño o no lo acompaño? Ella dijo, me quedo porque es mi oportunidad. Y él le dijo, si te quedás se termina todo por acá. ¡Opa! Así nomás. Y bueno, ella... Por eso la homenajeamos en este espacio. Por eso es para chicas, chicas, puso y nada, de nada. Sí, señor. Y por lo más, digo, Luis Andrini tampoco era al endelón. Con los hogares bien puestos. Pobrecito era. ¿Vos sabés que vi una anécdota? Que ahora que estaba hablando de que pobre mujer nació en la pobreza y la tuvo que remar mucho. En una anécdota que ella cuenta, dice que una vez un hombre judío le pagó un candial. La vio y le dijo, usted tiene cara de hambre. Y le pagó un candial. ¿Qué era un candial? ¿Qué se imagina que puede ser? Que uno lo piensa ahora y me va asqueroso. Me quedé pensando. Yo por viejo lo... ¿Sabés lo que es? No, no. Un huevo batido con leche. Leche. Sí. Me sorprendió esa anécdota. Está bien. Les digo una de las frases, por ejemplo, de ella. Siempre se me ha criticado que me quejo por la falta de dinero. Pero es verdad. Yo he trabajado esporádicamente en épocas en las que no se pagaba tanto como ahora. Claro. Además, siempre he ayudado a quien me lo pidió. Eso lo pueden confirmar todos los que han necesitado de mí. Yo he dado mucho. Nunca tuve intenciones de ser la más rica del cementerio. ¿Qué les parece esa frase, eh? Esa frase la decía mucho Susana Jiménez, que la llevó a su programa varias veces. Inclusive Susana Jiménez hizo un programa especial que tuvo mucho éxito, que fue juntar a la mujer, que fue la madre de los hijos de Sandrini, y a Tita. A Tita Perelo. Incluso la iba a ver. Yo sé que tenía una... Por lo que vi, tenía una buena relación. Pero va, terminó muy mal. Pobre... Perdió el 70%, el 80% de su vista, porque tuvo un desprendimiento de retina. Y los últimos... Sus últimos días de vida los pasó en la habitación 924 de la Fundación Favaloro, donde caminaba, andaba por ahí, por los pasillos. Este... Y tenía una frase que, la verdad que... Que me pareció bastante interesante, que ahora no la puedo encontrar, pero está, después se la... En algún momento que te encuentro. Ella se destacaba, una de las cosas que más la destacaba, decía... Mujeres, hagas el Papa Nicolau. Es verdad. Bueno, eso empezó en los sábados circulares de Mancera. Empezó a hablar, bueno, a contar todas sus cosas. Y ahí daba consejos a las mujeres. Y una de las consejeras era eso. Era eso, ¿verdad? Encontré la frase. Y que se mantiene, ¿eh? Y que se mantiene porque es totalmente... Sí, sí, sí. Lo siguen haciendo. Exactamente. Y además, es algo muy pedido. Claro, sí, sí. Obligatoriamente tienen que hacer. Ah, tiene que hacerse sí o sí. ¿Cuál es la frase? Encontré la frase que ella repetía, pero no la tenía acá, archivada y no la podía ver. Que era cuando estaba acá en la Fundación. Decía que cuando estaba bien, se sentía como en una pensión. Pero cuando estaba mal, se sentía como en una prisión. Uh, exactamente. Bueno, acá tenemos... De fondo tenemos la canción Donde hay un mango, que justamente habla un poquito de lo que pasó en su vida. Vamos a escucharla un poco para recordar a la tita. Cómo no. No hay un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un beso no veo en circulación. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. Donde hay un mango, que solo he buscado, con lupa y linterna, y estoy afiebrado. Donde hay un mango para darle la cana, si es que se la deja dar. Donde hay un mango que si no se entrega, lo podamos allanar. Donde hay un mango que los financiistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni gatos, de su paradero, no me saben dar. Viejo Gómez, vos que sos, el de Ancarlo del Gomán, concretame si podés. Los billetes, ¿dónde están? Bueno, esto es muy actual. Donde hay un mango, y ahora también pasa lo mismo, ¿no? Y hay un dato que me decía Dieguito, ahora fuera de aire, lo del perro. ¿Cómo es el apodo del perro? El perro corbata. Qué lindo. La acompañó muchos años. Y en Pipo Mancera parecía, él lo llevaba, creo, el programa. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. El programa de 72 horas y lo llevaba. Sí, era de esos programas, un omnibus que se decía. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar un poquito de estilo. Sí, y como... Algo más moderno. Estábamos hablando de Tita Merelo y todo lo bueno que estuvo, y me acordé de lo que nada es para siempre, y me acordé de la canción de Fabiana Cantillo, de nada es para siempre. Bueno, Fabiana Cantillo, ¿qué tal? Nacía en Buenos Aires...